Digamos que se nos dice que 0 es igual a x² más 6x más 3. ¿Qué valor de x satisface esta ecuación? Pausa el video e intenta resolverlo. Muy bien, ahora trabajemos juntos. Lo primero que trataré de hacer es ver si puedo factorizar esta expresión del lado derecho. Esta expresión es igual a 0, si pudiera factorizarla podría ayudarme a resolver esto. Entonces veamos, puedo pensar en dos números que cuando los sumo obtengo 6, y cuando los multiplico obtengo 3 positivo. Bueno, si estoy pensando sólo en términos de enteros, 3 es un número primo, sólo tiene dos factores, 1 y 3. Y veamos, 1 más 3 no es igual a 6, por lo que no parece que factorizar me vaya a ayudar mucho. Entonces, lo siguiente que haré es completar el cuadrado. De hecho, si hay valores de x que satisfacen esta ecuación, completar el cuadrado nos ayudará a resolverlo. Y para hacerlo diré que 0 es igual a, permíteme reescribir la primera parte, x² más 6x, y luego escribiré el más 3 aquí. Mi objetivo es agregar algo a la derecha, justo aquí, y luego restaré lo mismo, así que realmente no voy a cambiar el valor del lado derecho. Quiero agregar algo aquí que luego restaré, para que lo que tengo entre paréntesis se convierta en un cuadrado perfecto. Bueno, la forma de convertirlo en un cuadrado perfecto, y hemos hablado de esto en otros videos cuando presentamos la idea de completar el cuadrado, es que veremos este coeficiente de primer grado aquí, este 6 positivo, y diremos, bien, la mitad de eso es 3 positivo, y si lo elevamos al cuadrado obtendríamos 9. Así que sumemos un 9 aquí, y luego también vamos a restar un 9. Ten en cuenta que no hemos cambiado el valor de la expresión del lado derecho, estamos sumando 9 y restando 9. De hecho, los paréntesis están ahí para ayudarnos a que esto sea un poco más claro visualmente, pero ni siquiera necesitas los paréntesis, esencialmente obtendrías el mismo resultado. Pero entonces, ¿qué sucede si simplificamos esto un poco? Bueno, lo que acabo de mostrarte, permíteme hacerlo en este color, esta parte puede reescribirse como x más 3 al cuadrado, es por eso que agregamos 9 allí. Dijimos, muy bien, intentemos probar con un 3 porque 3 es la mitad de 6, y si elevamos 3 al cuadrado obtenemos un 9, y luego esta segunda parte, justo aquí, 3 menos 9 es igual a 6 negativo. Entonces podríamos escribirlo así, 0 es igual a x más 3 al cuadrado menos 6, y ahora lo que podemos hacer es aislar esta x más 3 al cuadrado, sumando 6 en ambos lados. Así que hagamos eso, agreguemos 6 allí, agreguemos 6 allí, y en el lado izquierdo obtenemos 6 es igual a, en el lado derecho sólo queda x más 3 al cuadrado, y ahora podríamos sacar la raíz cuadrada de ambos lados, y podríamos decir que la raíz cuadrada positiva o negativa de 6 es igual a x más 3. Y si esto no tiene sentido, sólo pausa un momento el video y piensa en ello. Si digo que algo cuadrado es igual a 6, eso significa que ese algo será la raíz cuadrada positiva de 6 o la raíz cuadrada negativa de 6. Y ahora, si queremos resolver para x podemos restar 3 de ambos lados, así que restemos 3 de ambos lados, ¿y qué obtenemos? Del lado derecho nos queda una x, y eso será igual a 3 negativo más o menos la raíz cuadrada de 6, y ya hemos terminado. Obviamente podríamos reescribir esto y decir, x podría ser igual a 3 negativo más la raíz cuadrada de 6, o x podría ser igual a 3 negativo menos la raíz cuadrada de 6.